de julio hasta se pasó de propiedad de rancho de la línea pasó la distancia que desde aquí hasta la punta por eso son como 50 metros web puchica no a que lea que lea que la que les tiró a que les tiró a no haya dice producción me acaba informar que tomemos allá donde llegó la punta hasta allá allá donde llegó la punta media producción que tomamos en cuenta hasta allá porque tal vez así julio de aportencido medio jajaja es que yo no dije nada a ustedes juega puchica paterna quiere intentar yo no dije nada, ustedes se exclamaron, pero lo que pasa es que viajamos al futuro y vimos que la gente había mojado porque no había mojado ya vino la oportunidad, Lipe todo el brazo estaba diciendo durmiendo esta, pobrecito el niño vaya 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 yo se que en esta lado ya y el turno de Lipe ay Lipe agárrenos Lipe ahi esta la vara papa agarre la que va usted burlate de mi burlate de mi burlate de mi agarre impulso quítense cuidado que va Lipe quítense usted como es la cámara queda adelante a ver Lipe ok listo la tiny la tiny la familia esta allá porque esta si va a llegar hasta allá pasa ahí pítense pítense que gente miren le habiéramos avisado a los muchachos de allá porque peligroso si cuidado con los niños allá cuidado con los niños ok 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 el turno de Lipe esta preparado cuidado ahí por favor corteme de todo porque este es loco este es loco ok cuando escuche el pito en su marca listo no no y jajajaja y jajajaja el músculo es que si tienes fuerza y niño de oro niño de oro niño de oro niño de oro limpe niño de oro lo que está diciendo que me fraude dijo el niño de oro se puede lesionar y que sólo una oportunidad le damos que la única fue la elife como puede tener tanta fuerza es que no es de otro planeta hasta la cara tiene marciano la cara pero no sabíamos esa fuerza es que el segundo lugar a macu me quitaron el segundo y ahorita el diablo ha quedado en el segundo me conformo con ganarle a choco pues chica paterna si no le ganas a limpe vergüenza y ahora si va no yo creo que no por favor que acaba ya armado competidor armando hola por favor quédate conmigo jajaja ahí hace un instante dijo para ser el último jajaja y que quieres que haga volvito más volvito para que el chamele jajaja 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 ok listo la cara la cara la cara a menos a menos a menos te ganaste chunga aquí para allá vale el intento está bueno gracias ok paterna le toca si de aquí para allá oiga choco dice que no quiere jajaja 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 ya paterna mejor que todo no ha pasado ni igual ay no en producción me está diciendo que alguien se ha venido de médico y que le toca a Mario que le demos oportunidad a Mario 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 eso no sirve para ir la traer a dejar traer pobrecito maladero le dice a la Katy el chulero te ha agarrado mira pobrecito se desarmó ay no se desarmó ay no se desarmó va es que la va la puta ese del marciano fue esa la que la desarmó ay no me traigo calma es diablo mi no ninguno qué pena diablo eh es que a reptilio no hay nada que lo puedas superar vos de verdad en nada puede supera albeza al reptilio es de julio y aquí estaba dormido en el tronco mario es un poco bien está bien está bien está bien está bien paterna no producció no pero ella me está diciendo que le debo una segunda mario a creer y el hilo ya practicar y practicar y nunca quizás te quito para mí vamos y la huelah huelah si yo leo vale lo que los bichos y la cara si está bien también así está bien porque turno de paterna para mí no te lleva al marta y me casi la llevaba y hoy jordi para que la chicle y me está diciendo mejor que le dé mi ex que le dé mi ex el sapo para ver quién va a ser mejor no chicle en contra de paterna voz esto sí me va a dar risa pero es que voy a reír me voy a ganar serie a ver y pasó la línea punto inválido marija mire es y no es y morir maravilla además cómo se pueden enamorar de ese diablo la casey y mi edad de todas las tierras y miro tenemos una tercera sapo como camino tal vez le gana tal vez le gana el rey reptilio y qué guapo y quien ha hecho que osapos tiene que disculparte se creen que ella me da dura a mí que la sople de producción dice producción que como pasó ya el tercero cero puntos para sapo no sé si lo hace en serio de la persona y se buena de esa porción no tengo fe una paterna yo creo que el sapo se va a llevar pero ni siquiera de quinto lugar es que no hay que irnos el tercero el tercero la retratornada por si yo no lo he visto como fue chiquilín ah juan 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 dele juan